Chica de buenas intenciones Chico de muchas intenciones Lo vio alejarse y ella lo siguió ¿Qué estás buscando aquí? Le pregunto Oye, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo yo El pibio tan solo de ilusiones Y ya tiene sus conclusiones Cuando respuestas de ella tener Alguien te traerá caminos por recorrer Oye, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo quiero querer Y quiero lo que veo Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero Algo que yo sé que quiero Algo que yo sé que quiero Así lo quiero porque es Muy fácil creer que vives En un sueño nada más Quiero ver que lo que buscas Es cuando me encontró Algo que yo sé que quiero 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 Sé que quiero algo, quiero querer Quiero otro querer